Bueno, estamos enfrente de la Casa de Gobierno porque justamente desde aquí el Poder Ejecutivo Nacional mira con mucha atención lo que va a ocurrir esta tarde en la Cámara Alta, porque allí Cristina Fernández, la referente del Poder Ejecutivo Nacional, ya ha instaurado una agenda que sí ha logrado, como bien decías, un poco más de consenso respecto a ese proyecto que recién mencionaba. Son dos cuestiones importantes las que se van a trabajar hoy en el Senado, seguramente a partir de las 2 de la tarde. Un proyecto tiene que ver con la ley de la competencia, donde a partir de ahora, cuando llegue el momento de fusionar grandes empresas o grandes firmas, sea el Congreso quien termine de habilitar o no al tribunal que dictamine que justamente no se vean afectados los intereses de la Nación o que justamente se respete lo que tiene que ver con la competencia comercial o que no caiga algo en lo que tiene que ver con algún tipo de monopolio. Eso por un lado, de diferencia de lo que había instaurado el gobierno de Mauricio Macri en su momento, que era a través de concursos lo que tiene que ver con los integrantes de ese tribunal. Y por otro lado, se va a estar aprobando lo que tiene que ver con 15 pliegos de jueces, entre ellos, donde está justamente el ojo de la tormenta, el del juez Alejo Ramos Padilla. ¿Por qué? Recordemos, es el juez que está a cargo del juzgado de Dolores. Es el juez que está involucrado en la causa de espionaje entre Marcelo D'Alessio y el fiscal Stornelli. Y es el juez que está propuesto por el oficialismo para ocupar el juzgado federal número uno de la provincia de Buenos Aires en La Plata. ¿Qué significa esto? Que Alejo Ramos Padilla va a estar a cargo de todo el circuito electoral de la provincia de Buenos Aires justamente en un año donde va a estar todo asignado por la clave electoral que se viene, donde vamos a tener una renovación parcial, por lo menos, del Congreso de la Nación. Y esto de cara, además, a que dentro de dos años también ocurra lo propio con las funciones ejecutivas de la provincia de Buenos Aires. Así que esas son las claves de la sesión de esta tarde que, insisto, no habría mayores inconvenientes, allí el peronismo se maneja muy cómodo, pero la oposición va a plantear seguramente su disconformidad con este tipo de cuestiones. Brian, ¿qué se sabe del consenso fiscal? ¿Esto también va a ser abordado o pasó para otra sesión? Es muy difícil. Por lo menos hasta ayer, cuando algunas comisiones trabajaban, no se había alcanzado el acuerdo necesario y el aval suficiente o convincente por parte de los bloques provinciales para que al oficialismo le quede la tranquilidad de que hoy, al votarlo, eso salga votado justamente a valga redundancia favorablemente. Entonces, es muy complicado todavía. Por lo menos hasta ahora es un tema que no está incluido como firme en el temario que ha llevado la vicepresidente a la Cámara Alta del Congreso. Me imagino que la sesión va a ser más que intensa. ¿Se conoce el horario de inicio ya? Dos de la tarde está programada, pero bueno, normalmente dos de la tarde es el horario en el que empieza a sonar la chicharra. Después habrá que ver cuántos senadores están presentes de manera física, cuántos de manera remota, pero normalmente se atrasa entre 30 y 40 minutos a partir del horario programado. Esto siempre y cuando no haya mayores inconvenientes de último momento en cuanto a las negociaciones.